Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Te llamo el celular Si no me quieres, no estás Tienes meses y yo te busco Tienes radio, ¿cómo estás? Siempre busco en mi GPS Y también en Google Maps Y de internet me lo cortan Todo te puedo comprar Me estoy volviendo loco Despacito y poco a poco Yo no encuentro toda la forma De quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Que no vienes a mi casa Esleño de rodillas Tendrándome unas marcas Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Venga, esa es una buena habitación Otra vez lo volvimos a hacer Bien, niños Y el pelota al micro soy Lino Ya Y seguimos con un oso bateado Los reyes del tribal D.K.Morphins Quien persona no hay razón Lino Ya Me estoy haciendo loco Despacito y te cuento Ya no encuentro el colapso De quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Pero vienes a mi casa Te extraño de rodillas Dándome unas más Mami Tú estás celosa Ay, mami Tú estás celosa Ay, mami Tú estás celosa Mami Tú estás celosa Y ya sabes papá No es Money Makers No es Money Makers Oh yeah No es Music Esa es la producción Da D.K.Morphins Y el pelota al micro soy Lino ¡Oh! 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 ¡Oh!